¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bueno, hoy chicos vengo con un video que me lo han pedido harto, la verdad Que es el video de cómo ganar dinero, o cómo ganar oro en el juego A ver Hay tres formas, ¿no? Que se puede hacer para ganar dinero Voy a empezar obviamente con la forma que menos dinero te da Pero prefiero partir así A ver, digamos que la forma más habitual que la gente trata de obtener dinero Es con, o sea, yo saco un objeto, un ejemplo Y voy, saco un objeto, lo guardo Y después voy y lo vendo en la tienda, ¿no? Y vale 266 mil de oro Entonces, eso es lo que hago repetidamente Y obtengo dinero Pero a la vez se están equivocando porque Al vender el objeto, tal vez ellos, o sea, tal vez la persona que lo vende No ha sacado el aspecto de ese objeto ¿Me entienden? Y está perdiendo el aspecto porque prioriza el dinero Entonces, es un error gigante que están cometiendo Porque primero no te da mucho dinero Y segundo Yo prefiero un aspecto que dinero, honestamente El dinero lo consigo por otra forma, digamos Eso es uno Lo segundo es Que esto se hace bastante fácil Es hacer el árbol de los deseos Y el árbol de los deseos generalmente se completa muy rápido En el En las mareas En las mareas Normalmente uno Va y Por marea Yo generalmente termino terminando Un árbol de los deseos Y el árbol de los deseos te da como 7 millones Más o menos Por cada vez que lo completa Acá sí Que no está mal No Pero Pero claro O sea, puedes llegar a los mil millones Sí Pero tendrías que jugar mucho Bueno, igual yo siempre juego mucho Pero bueno Sí Tendrías que jugar mucho Es lo único Y la tercera forma Que es la forma que yo utilizo Y que mucha gente utiliza Incluso los streamers más grandes Y la gente más conocida de YouTube La utiliza Porque es la forma Que claramente funciona Y aclaro ya de un inicio Porque claramente va a haber gente que O puede haber gente que diga No, esto no es legal Esto es totalmente legal Si no, no lo mostraría acá Porque No voy a arriesgar Mi cuenta Tengo dos cuentas Por Por hacer algo Ilegal Porque no es la idea La idea es jugar legalmente Obviamente Así que Es totalmente legal Así que miren Primero Una cosa Una cosa Entender A ver Tienes que saber Qué es lo que vale dinero Y qué es lo que no vale dinero ¿Ya? Eso es una cosa Primero Así como Como consejo Como consejo Ojo Yo sé Qué vale dinero Y qué no vale dinero Pero hay gente Que no sabe Cuánto vale Si es que vale algo O no Porque todo va a depender De la meta ¿Me entienden? La meta del juego O sea Todo va a depender De qué builds Están haciendo Y en base a eso La gente va a comprar Lo que tú vendas ¿No? Así que miren Yo les voy a dar Un consejo Antes de explicarles Cómo Cómo va a ser Esta forma De ganar Entonces Mi consejo Es que Todo objeto Que tenga Dos estrellitas Como acá Como acá Como acá Como Este no Por ejemplo Pero Porque tiene una Las que tienen Una estrella No valen nada Esta tiene Dez Por ejemplo Vale algo Esta tiene dos Tiene una No vale nada Esta tiene dos Vale algo Vale algo Vale algo Y así Todo lo que tenga Dos estrellas Guárdenlo ¿Ya? Ahora El proceso Por ejemplo Yo tengo este casco De acá Que vale Dos mil millones Eso es lo que vale Y hasta el momento No lo he querido vender Porque no quiero No he querido Nada Simplemente Son cuatro estrellas Y aparte Es único Pero bueno Entonces La Primera voy a mostrar El Discord Porque creo que Mostrando el Discord Se van a dar cuenta De lo que digo De que Esto es legal Y que Deberían estar haciéndolo Entonces Este de acá Es el Discord De No voy a dejar El link Al Discord Se los digo Voy a dejar O sea Voy a dejar El link A la página web Que es casi lo mismo En la página web Se hacen casi Todos los negocios En el Discord También Pero menos Igual en la página web Está el Discord Así que se pueden unir Pero bueno Esta es la página O sea Este es El Discord Se llama Diablo Trade Y que yo sepa Bajo mi experiencia Es la única Tienda legal Es el único Mercado legal Que está apoyado Por Blizzard Si ustedes leen Acá Dice Blizzard Represente En inglés Va a ser Acá por el culo Representante Ok O sea Representante Es de Blizzard Ok Y acá está Pez Radar Y acá lo pueden ver Pez Radar Es de Blizzard Está verificado Como Pez Radar En Blizzard Está verificado Como Pez Radar En Twitter O sea En Twitch Y está verificado Como Pez Radar En Dex Ok O sea El tipo Es él Es de Blizzard Y generalmente Hay 4 o 5 De Blizzard 5 personas De Blizzard Acá Pertenecen A este Tradeo A este Discord De Tradeo De Diablo 4 O sea Es totalmente Oficial Vuelvo a decir Ahora viene La página A ver En una sección Aparte Voy a explicar Voy a explicar Cómo se utiliza Esta página Porque realmente Tiene varias cosas Pero en esta sección En este video No En este video No quiero alargarlo No lo voy a alargar Ok Acá Tú vienes Pones Crear lista No Le sacas una foto O un ejemplo A ver si tengo alguna foto Porque yo creo que No tengo alguna foto Yo Justo ayer Borré las fotos De De lo que tenía Bueno Pero Vamos a hacerlo rápido Por ejemplo Ves un objeto O sea Está en el Ves un objeto Este objeto No sé A ver Es Paint Le sacas una foto Y La recortas La pegas Y Va a quedar así Va a ser lo más rabia posible La foto va a quedar así Esta foto Te vas acá Pones acá Te vas a ver En lugar de estar la foto Acá está la foto La subes Tiene Ojo La foto Lo digo ya La foto Tiene que estar En inglés Si la foto No está en inglés No va a funcionar A veces te va a tirar un error Te va a decir que Hay algo que está mal La subes de nuevo La foto Esto puede pasar Más de una vez Y a veces pasa Y eso es totalmente normal Y a veces hay que sacar La foto de nuevo Cortarla de nuevo Todo el tema Dice Dice Parece que A ver Entonces Todo tiene que ser positivo 18 18 26 13 10 5 Está todo bien Pero bueno Hay algún error acá Probablemente Tendría que sacar la foto Pero bueno Una vez que haces esto Le apretas Submit Y va a subir La foto Y ahí O sea Aquí abajo sale Taking offers Que es Tomando ofertas O sea Aquí Cuando pones Cuando tú la subes De esta forma Con taking offers No pones el valor Y alguien Viene y te dice Te doy tanto Ok Te doy tanto Por este objeto Y ahí tú puedes debatir Y todo el tema Ahora Mi consejo Y acá termino el video Porque esta es la mejor forma De ganar dinero Legalmente Es este Antes de vender un objeto Comparar un objeto Con el que tú tienes Ok Goddess Slayer Crown Esta tiene Uno Dos Y tres Y vale Mil Setecientos cincuenta millones La mía tiene Cuatro Ya Esta tiene Esto está Esto es mentira Esto no vale Se Esto no vale Seguro 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 No No crean En todos los valores Obviamente La mía tiene Cuatro Cuatro Cinco mil millones Ya tan Yo creo que vale Probablemente La mía vale Entre A ver Dos mil quinientos Millones Dos mil millones Por ahí No quiero exagerar Así que Miren Ya saben Cómo funciona Ya saben Dónde se vende Les voy a dejar La página De Diablo Trade Claramente En el video Tengan cuidado Siempre verifiquen Los valores No se dejen Estafar Por sus objetos Y eso Los veo En otro video Cuídense Ah Suscríbanse Like Compartan mi canal Y ya nos vemos No se dejen No se dejen No se dejen